El único responsable es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. En segundo lugar, el ministro Marlaska. Y a partir de ahí es verdad que tenemos una distribución competencial que dice que los Mossos de Escuadra son las fuerzas y cuerpos que se hubieran estado allí. Ya, pero quien es el responsable político es Sánchez. Y a partir de ahí, en cascada, nosotros lo que hicimos es poner una querella al conseller de Interior, al director de los dispositivos, al jefe del dispositivo policial de los Mossos de Escuadra y a cualesquiera que hayan intervenido ahí. Cualesquiera que hayan intervenido ahí es cualesquiera. Por ejemplo, las relaciones con Interpol y Europol, eso es de la Policía Nacional. El tipo este, utilizo tipo para no utilizar otra palabra malsonante. Puigdemont venía de Bruselas, de Waterloo, como llegó hasta aquí. No tenemos una Policía Nacional que le haga un seguimiento, no tenemos colaboración con la gendarmería francesa, con la policía belga. Cualquier país serio lo hubiera hecho. Cualquier país serio. Y cualquier país no cómplice, o cualquier gobierno no cómplice.